Honra la gloria, el poder y la alamanza, oh Dios. Te amamos, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque tenemos acceso al trono de gracia, donde recibimos gracia y oportuno socorro. Gracias porque no tenemos un trono de juicio, sino un trono de gracia. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque tenemos acceso a la sanidad que viene de tu preciosa sangre. Gracias por la paz que viniste a darnos. No como el mundo la da, sino la paz que tú nos das, que nos protege aún en medio de la peor tormenta. Gracias, oh Dios, por esos preciosos beneficios. Gracias por darnos una vida en abundancia, por darnos la mente de Cristo. Gracias por ayudarnos a ver las cosas como tú las ves y andar por fe y no por vista. Gracias, oh Dios. Padre, que esta tarde sea una tarde de sanidad, en lo más profundo del ser, donde sólo tu espíritu puede tener acceso, y que salgamos de este lugar transformados por tu poder. Oh Dios, aún las cosas que nosotros no vemos ni recordamos, todo aquello que sea un obstáculo para que te podamos honrar, para que podamos ver maravillas, remuévelo hoy. Todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios se ha derribado hoy. Toda fortaleza caiga de nuestras mentes, de nuestra alma en el nombre de Jesús. Ayúdanos a elevar nuestra mente a lo que tú eres y a lo que tú dices que somos nosotros. Hoy, oh Dios, que nuestros pensamientos se unan a los tuyos. Ayúdanos, Padre amado. Abriré mi boca esperando que tú la llenes y que tú recibas la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Salúdense unos a otros. De la mano a alguien a quien haya venido con usted. Dele la bienvenida. Gracias por estar aquí. En este día de nieve. Y saludamos a los que nos ven por internet. Un saludo muy especial a nuestra hermana Catherine. Un saludo muy especial a Houston. A Tucson, a México. Priscila, gracias a Dios, ya está con su bebé. Catherine Victoria, gracias a Dios. Y bueno, antes de iniciar, acuérdense que tenemos una preciosa audiencia por internet. Y tengo una hija que nos está viendo en este momento y es su cumpleaños. Y yo quisiera que todos le den un festejo, un grito de júbilo a nuestra hermana Araceli, que nos está viendo por internet desde Houston. Que los oiga, que los oiga. Te amamos, Araceli. Felicidades. Ella sembró este precioso anillo que tengo en mi manita. Desde que me dijiste que me lo ponga para África, no me lo puedo quitar. Ya se quedó en ese dedo. Y aquí está. Y lo sigo trayendo a donde voy. Y es un recordatorio de una verdadera hija en el Señor. Ella y su esposo Robin. Y vamos a orar por ella en este momento. ¿Está bien? Precioso Dios, nosotros como familia de Araceli sabemos lo difícil que es estar lejos de su iglesia, lejos de su pastor. Y oh Dios, yo sé que ahora en el hogar, en el calor del hogar, necesitamos enviar nuestro amor a esa familia que con tanta lealtad y fidelidad mandan sus diezmos, sus ofrendas, honran a estos pastores y escuchan tu palabra y la ponen por obra. Ellos son ovejas de esta casa. Y hoy, oh Dios, te pido que prosperes, Araceli. Que este año sea un año de prosperidad en su vida. Un año de puertas abiertas, de oportunidades. El año en que escribe su libro. El año en que ella verá el resultado de su siembra. Una cosecha abundante. Lo declaramos en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. La festejamos. La festejamos. Y también, amada iglesia, un par de cositas que no quiero dejar al final. Quiero que me pongan mucha atención. Y es que mañana vamos a estar con el obispo Dennis Leonard, los que puedan. Aquí está la información en pantalla. Gracias. Es en Calvary Temple, Denver. Bishop Dennis Leonard. Va a estar mañana a las 7 de la noche. Y ahí está la dirección. Vamos a ir a honrarlo. Vamos a mostrarle que le amamos, que le celebramos. Va a dar grandes noticias. Así que, los que quieran ir con nosotros, por favor, apúntense con Isabel. Ese va a ser su phone Friday mañana, ¿eh? Para que se apunten para allá. Va a ser un precioso encuentro con Bishop Dennis Leonard. Y también, quiero pedirle a Donovan, que pase aquí al frente, por favor. Voy a celebrar a este niño. ¿Qué le parece? Erika. A mí me emociona mucho cuando sus jóvenes al final del servicio se me acercan, me hacen preguntas, me comentan qué aprendieron del servicio. Y si hay un joven que lo hace, es este pequeño. Yo quisiera estar hablando de los hijos de algunos de ustedes que están lejos, distantes. Que así deciden ustedes ser. Pero Claudia y Donovan no son distantes. Claudia, más o menos, ¿dónde está tu madre? Es como un bebé. Ah, estoy checando nomás. No la veo. Pero este bebé, él no es distante. Él es apegado al liderazgo, al pastor. Y él recibió una instrucción. Bueno, yo quiero que Eriquita, más o menos, les des una idea. Y después, si no está muy nervioso, Donovan puede decir cómo se siente. Pero Eriquita, quisiera que les platiques qué fue lo que pasó ayer. Buenas noches. Dios los bendiga. Ayer, las primeras noticias que me llegaron a las 7 de la mañana en lo que me levanté, tenía un mensaje de nuestra hermana Amanda, que nos está viendo. Y este, el mensaje cuando lo empecé a escuchar, no fue de ella. Era del doctor McMurdoch. Y era un mensaje personal para Donovan. Eso fue porque Amanda les había dado una clase a los jóvenes hace un par de meses. Y les dijo su testimonio con las 10 preguntas, todo lo que ella hizo por una instrucción que le dio el doctor McMurdoch. Eso le impactó mucho a Donovan y me dio su testimonio como en diciembre, noviembre, qué había pasado porque él estuvo escribiendo sus 10 preguntas. Le decimos a Amanda. Entonces, di una clase en enero y estuvimos hablando de hacer un dream wall. ¿Qué pueden hacer para alcanzar sus sueños? Y el doctor McMurdoch siempre dice, cuando él entra a tu casa, él quiere ver cómo se ve tu futuro. Deben de tener una pared de un dream wall. Después de la clase, Donovan pronto me mandó fotos de su dream wall. Y yo, rapidísimo, esa misma noche, lo compartí con Amanda. Y esa antier, en la mañana, a las 2 de la mañana, Amanda compartió eso con el doctor McMurdoch. Le movió, lo movió, le tocó su corazón y es porque le mandó el mensaje personal para Donovan. Y también en su conferencia por teléfono que se llama Millionaire 300, que sale a las 11, todos los días, el doctor Mike Murdoch habló de Donovan por 10 minutos. Y en lo que empezó a hablar de Donovan, el doctor estaba tan movido, así se dice, conmovido, que empezó a llorar porque él se acordó de cuando él tuvo 11, 12 años, que es la edad de Donovan, 12 años. Y pues sí, ahora Donovan está en la mente del doctor Mike Murdoch. Y es por seguir una instrucción, Donovan, no lo forzamos, no le dije, Donovan, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Fue sugerencia, si es lo que quieren hacer para alcanzar su futuro. Y tengo varios, Marco, Lucero, que también empezaron su pared de Top 10 Investors y ya tienen sus fotos. So, es por seguir una instrucción. ¿Cómo te sientes, Donovan? Cuéntales. Dales un consejo, a ver si te hacen caso a ti. Escuchen la palabra y que practiquen esa palabra y que no estén imporventidos en la palabra y que la sigan haciendo para ver resultados. Amén. And I am very proud of you. 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 Mis amados, ya puedes pasar, hijita. Yo me siento tan orgullosa cuando veo que toman la decisión de obedecer instrucciones sencillas. Y yo les voy a decir a los papás distantes que ustedes deciden ser distantes. Me gustaría que lo dejaran de ser. Porque lo que nos está sucediendo, mi amada Isabel, que Dios le habla, si hay alguien que Dios le habla es Isabel. Isabel me decía, Pastor, tuve una visión que usted estaba con un palo de piñata. Era una piñata enorme y está con el palo a punto de darle con todo. Y aquello explotaba y descendían unas bendiciones. Y muchos niños y jóvenes de perdón de amistad eran los beneficiados. Mis amados, cuando estamos en Dallas con el Dr. Mike Murdoch, ¿nos vieron en Daystar? ¿Alguien no lo vio? Bueno, gracias, Cristi. Ella celebra. Cuando está sucediendo eso, no es porque va a pasar algo con su pastor, ¿no? Mis amados, yo nada más soy la manguerita para que el agua les llegue a ustedes. Las bendiciones son para ustedes. Para todo, perdón, amistad, para perdón, amistad, Denver, para perdón, amistad, Vallarta. Y todo ese gran equipo que somos, y Dios nos está poniendo bajo una corriente de favor. Por lo tanto, insisto en lo mismo. No sean distantes. Porque hay algunos que no están ni en el radar por su distancia. Entonces, yo les sugeriría que tomen decisiones. ¿Y ahora qué está a tu lado? ¿Te quedó claro o necesitas explicación? ¿Esa es traducción? Ahí tenemos traducción. Versión lenguaje actual, ¿verdad? Sí, ahí está. ¿Estamos listos para aprender, amada iglesia? Estamos viendo maravillas. Vamos a ver más maravillas. Y yo le animo, de verdad, con todo mi corazón, que se mantengan cumpliendo instrucciones. Amandita también habló acerca de Marco y Lucero con el doctor McMurdo y quiere fotos. Entonces, se les tiene que mandar esas fotos y los quiere tener ahí en su lugar secreto. Y está muy impresionado con ustedes. Pues sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Tenemos la mejor audiencia de Denver. ¿Cómo no van a estar impresionados con ustedes? Aleluya. ¿Están contentos? Algo más les iba a decir, pero creo que ahorita se me escapó. Ok. Quiero pedirles que vayamos a la escritura, por favor, en Lucas 7, 37. Ahí estuvimos el martes. Y como les recomiendo, si pueden, que no dejen de escuchar el tema del martes. Entonces, fue un tiempo precioso de unción y se me están abriendo los ojos en varias áreas. Fíjese bien. Estamos en el versículo 36. Ahí empieza el párrafo. Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Hasta ahorita, usted asume que el fariseo va a ser el protagonista de la historia porque era su casa. Y pues si es su casa, pues el protagonista es el dueño de la casa, ¿no? Y ahí estaba sentado a la mesa Jesús. Cuando una mujer de mala fama. ¿Alguien aquí ha tenido mala fama? Qué mentirosos. Otra vez, todos dígan amén. Sin miedo, estamos en familia. Si no voy a decir por internet quienes no nada más tenían mala fama, sino que siguen siendo mentirosos, ¿ok? ¿Cuántos de aquí teníamos mala fama? Cuando una mujer de mala fama. Esa mala fama, y aquí nos podríamos concentrar un poquito. Si tuvieran un poquito de imaginación, ¿cómo habrá sido el pasado de una mujer de mala fama? Aquí dice mala fama. No sé si dirá en alguna otra traducción de una manera diferente. Si le puedes dar clic al 37. Una mujer de mala fama. ¿Yo he tenido mala fama? Oh, sí, bastante. Dice, vivía una mujer que tenía fama de pecadora. Entonces ya sabemos un poquito. Y la tenía en el pueblo. ¿Se acuerdan cómo vimos el martes? Pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo sabía, ¿verdad? Cuando hay aquí una mujer de la ciudad que había sido de mala conducta. Pecadora. Castilian, más abajo. Pecadora. Una mujer pecadora pública. Pecadora. Ah, caray. Ok. Vivía una mujer de mala fama. Más abajo. Había en el pueblo una mujer de mala vida. Llegó una mujer pecadora. Conocida como una pecadora. Pecadora. Una mujer que era pecadora. Mala fama. Pecadora. Ah, pecadora. 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 ¿Vemos alguna que diga diferente? Mala fama. Pecadora. Quiero estar seguro si no hay otra diferente. Más abajo. Pecadora. Mala fama. Pecadora. Muy bien. Entonces, pues, tenemos mucho para usar la imaginación. Y hay que tener cuidado con eso, porque si la Biblia no nos da más detalles, pues hay que tener cuidado con no meterle detalles que no vemos. Pero, ¿qué vimos? Mala fama. Mala vida. Pecadora pública. Entonces, nos da una idea de quizá en las que andaba, ¿verdad? Ok. ¿Usted cree que ella tuvo una vida fácil? ¿Por qué vamos ahí? Porque, mis amados, esa mujer con mala fama quizá era una mujer con un pasado difícil o quizá una mujer con heridas. He descubierto en estos últimos días, iglesia, que un obstáculo que nos impide honrar son cosas del pasado que todavía traemos cargando, que nos impide ser expresivos, nos impide funcionar libremente con nuestras emociones, especialmente las damas. Lo he estado conversando con algunas y me he dado cuenta que el honor, yo creo fielmente que Dios nos diseñó, el diseño original de la mujer es el honor. Nosotros podemos honrar, es un diseño original. Sería facilísimo enseñarle a las más chiquitas de sus hijas a honrar. No tiene ningún problema decirle a su papá, para Raquelita, decirle a su papá, Your Highness. No tiene ningún problema. Pero enseñarle eso a su esposa. Dígale, señora, a su esposo. Y haga de cuenta que no pueden. Es que me cuesta trabajo. He escuchado estos días en las hermanas tan lindas que me han dado retroalimentación de los temas. Me dicen, si hay algo difícil en mi vida es el honor. Es muy difícil honrar. Y hay que escarbar un poquito. ¿Por qué? Y hemos llegado a unas conclusiones. Algo te pasó. Que la parte del honor se dañó. Y de ahí nacen otras ideas como el feminismo. ¿Quién empezó el feminismo? ¿Una mujer sana? No. Les aseguro que no fue una mujer sana. Era alguna fan de Paquita la del barrio, ¿verdad? O sea, yo puedo sola. ¿Para qué queremos al hombre? Todos contra ellos. ¿Y quién dice que el hombre es esto? Es el resultado equivocado, el intento equivocado de salir de algún tipo de opresión. Con justa razón. Yo no estoy diciendo que estuvo mal. Yo estoy diciendo con justa razón. Pero no es el estilo bíblico. Entonces, algo pasó. Porque este concepto del honor en algunos hogares. Yo puedo decir en todos, porque les veo las caras. Sí, en todos. El concepto del honor, de alguna manera, en nuestro crecimiento fue dañado. Puede haber tenido que ver con una figura paterna, un papá, un papá presente, un papá ausente, un papá abusivo, un papá, ¿no? Con el mal ejemplo de una mamá. Pudo haber sido un familiar, un maestro, una autoridad. Pudo haber sido el primer esposo o el primer novio, o un primo o un tío. O alguien que de alguna manera te sacudió y te hizo girar en tu comportamiento respecto a una figura masculina. Aunque no digan amén, aunque sea mueven la cabeza, ¿sí? Y eso de alguna manera en el pasado afectó. Ahora, ¿nos vamos a poner a rascarle aquí al pasado lo que nos sucedió? No, yo quisiera que nos enfoquemos en soluciones. Pero mi punto aquí con esta mujer es que ella tenía un pasado. Pero ella llegó con una actitud que aparentemente no sería fácil para una mujer con un pasado así. Porque si estamos diciendo que el pasado es lo que nos estorba a honrar, nos pone mucho temor, mucho temor. No somos expresivos por temores porque nos pasó algo, algo pasó. Y quizá para algunos lo que pasó no tenga mucha relevancia. Pero para ti sí, y eso dañó, hizo daño. Y ahora honrar, pareciera que dice, pastor ya párele con ese tema, porque estamos en un tema que para algunos no es fácil. Entonces, mi deseo es que Dios muestre que estorba para honrar. Puede ser el pasado, puede ser el pasado, puede ser el pasado. Esta mujer era una mujer de mala fama. Entonces, ¿usted cree que estoy torciendo el texto? ¿Estoy poniéndole una presión al texto que no debo si digo que ella tuvo un pasado desagradable? ¿Alguien aquí no estaría de acuerdo con eso que diga? No, pastor, usted ya está metiendo cosas que no debe al texto. ¿Alguien? ¿Mala fama una mujer pecadora? ¿Usted cree que tuvo un pasado maravilloso o un pasado difícil? Porque no creo que sea el sueño de ninguna niña crecer para ser una pecadora pública. No sé si alguien tiene eso en su dream wall, diría Erika. Cuando sea grande, voy a ser pecadora y de las públicas. Yo nunca he oído a una pequeñita de cuatro años decir que esa es su expectativa al crecer. Que le pasó. Algo pasó. Entonces, si pudiéramos entrevistar a esta preciosa dama, le diríamos, algo pasó. ¿Por qué escogiste esa vida? ¿Por qué decidiste irte por ese rumbo? ¿Por qué escoger esa manera de vivir? Tienes una mala fama. La gente te conoce por tu conducta. En el ambiente, si ustedes recuerdan la historia que vimos el martes, cuando ella entró, no era un ambiente de, wow, pásele bienvenida. No. Inmediatamente se sintió en el ambiente como cuando entra alguien totalmente desagradable. En el ambiente se percibía un rechazo de todos menos de uno. Si nosotros, mis amadas, pusiéramos realmente atención al trato que Jesús de Nazaret le dio a cada mujer, nos saldríamos de ideas tontas de que Dios respaldaría el abuso o la opresión a la mujer. Y en algunos casos se ha usado la religión para respaldar la opresión. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia, nada más por eso. Es cuestión de estudiar palabra por palabra cómo Jesús de Nazaret trataba a las mujeres. Y lo que nadie hacía, él lo hacía. Prohibido soltarse el cabello porque eso era contra la cultura, era algo terrible, era vergonzoso. Jesús de Nazaret nunca reclamó que ella se haya soltado el cabello, al contrario, lo puso como uno de los detalles que le llenó el corazón. A una mujer allá en adulterio que la trajeron para que la apedrearan, él no la apedreó, la hizo libre. A mí me gustaría que pusieran atención al trato que le daba a una mujer. Porque a veces hasta ponemos la propia Biblia como un motivo para la opresión, pero bueno, ese no es el tema. El caso es que esta mujer tenía una mala fama y tuvo un pasado. Y yo puedo asumir, quizá porque soy mujer, que no fue de su elección, que no fue su sueño, que no creció deseando tenerla. Pero sin embargo aquí hay un shock que yo veo. Suponiendo que todas tuvimos mala fama, ¿me dejan asumir eso un ratito? Yo sé que la única soy yo, que ustedes nacieron con la aureola y las alitas. Erika, ¿estás conmigo? Por lo menos tú. Ok, hecho. Tú y yo sí teníamos mala fama. Las demás no, las demás nunca hicieron nada. Entonces, una mujer con mala fama, ella, a diferencia de ustedes y yo, se expresó de una manera sorprendente. Porque ese es el problema ahorita con nosotros. No me puedo expresar, me cuesta trabajo respetar, me cuesta trabajo decir que lo quiero, me cuesta trabajo ser respetuosa, me cuesta trabajo tratarlo de esta manera. Me da miedo que vaya a abusar, me da miedo que vaya a aprovecharse. Todos esos rollos que nos muestran que hay algo del pasado que estorba para hacer como Dios nos diseñó. ¿Sí estoy? ¿Sí? ¿Estás conmigo? Pero ella no. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué la hizo a ella entrar a un ambiente hostil, lleno de rechazo, donde no iba a ser bienvenida, donde iba a ser juzgada de pies a cabeza, para llevarle algo al Señor Jesús? Y no nada más llevárselo, sino hacer semejante ceremonia que hizo con sus lágrimas, con sus cabellos, con el perfume y con sus besos. Yo digo, si ella pudo, ¿por qué nosotros no? Porque ese es el pleito que tengo con ustedes, y yo espero que ninguna mujer se duerma porque la hago famosa por internet. Ese es mi pleito con ustedes. No, es que por lo que viví en el pasado, tanto rechazo. Entonces, lo rechazo a mi esposo. Ah, es que en el pasado mi padre me golpeaba y entonces por eso soy una fiera. No, es que antes me maltrataban los maestros y entonces por eso soy como soy y tengo la ceja parada día y noche. Entonces, el hombre, por más que busca la dulzura, se topa con esa cara de Margaret Thatcher. ¿Qué pasó? ¿Quién la sacó del ejército? ¿Qué, no vieron caricaturas de princesa? ¿Acaso veían las películas de Childress List? ¿Sí se llaman? No saben cuál es esa película. Las películas de militares, pues, ¿qué veían de niñas? Porque las princesas no tienen ni la ceja parada, ni la voz así media. Era aparentemente otro estilo. Entonces, busca a una mujer y dile, ¿qué te pasó? A ver, revísale la ceja, la de junto. Dile, relaja este músculo, mira, relaja este músculo. No te vas a quedar así. Se arrugan, relajen, relajen el músculo. Una mujer de mala fama, y las estoy llevando a un punto, las estoy llevando a un punto, este es mi punto. Vamos al final de ese párrafo. ¿Por qué ese es el pleito? Es que yo no lo puedo expresar, yo no soy expresiva, me cuesta trabajo demostrar el honor por esto y por aquello. Sin embargo, esta mujer con una mala fama, no nada más traía mala fama, también traía algo. ¿Saben qué traía? Traía fe. ¿Qué es fe? Es una expectativa. ¿Expectativa qué? Expectativa a recibir algo. Ella entró caminando por fe. Aquí lo dice la escritura. 50 dice, pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer. Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila. ¿En algún momento ella tuvo una conversación con el Señor? No. Pero llegó con una expectativa. Llegó con la fe. Entonces, hay algo en la fe que causa que a pesar de mi mala fama, que a pesar de un pasado doloroso, puedo actuar muy diferente por lo que espero recibir. Mis amados, ¿cuál es la definición de andar por fe y no por vista? ¿No es que debemos de actuar a veces en el sentido opuesto de lo que sentimos? ¿No es hablar a veces en el sentido opuesto a lo que sentimos? ¿Están de acuerdo en que las emociones, donde están las heridas y los recuerdos y todo eso, siempre, siempre se oponen a lo que la fe dice? ¿Qué podemos asumir que esta mujer así era? Pues entonces le encantaba entrar y chillar y hacer un show ahí y en todos lados. No creo, porque no pienso que para el Señor Jesús hubiera sido tan especial. Esa mujer llegó con todo lo que ella podía, pero al final de la historia me muestra que ella entró con una expectativa y se fue con lo que esperaba recibir. Detrás del honor siempre hay un acto de fe, no es un acto basado en sentimientos. Y tú me dices, yo no puedo honrar porque viví ciertas cosas, ok, pero el pasado será todavía un motivo para no poder honrar como Dios quiere que honre. Si uso la fe, no. ¿Estamos bien o mejor nos vamos a la casa? Porque están así como, what? ¿Sí se está entendiendo? Si entro con la fe, en lugar de entrar con los sentimientos, mi forma de actuar va a ser diferente. ¿Con qué entro ella, iglesia? ¿Lo estamos asumiendo o lo estamos leyendo? ¿Con qué entro ella? ¿Con la fe? Entonces, ¿con qué necesito entrar para honrar? No con tu historia, de lo que viviste, de lo que te hicieron. Y pienso que estamos un poquito atorados ahí. Y hoy mi intención es, aunque sea con un pensamiento, revivir una esperanza. De que Dios es tu sanador en todas las áreas, porque Él quiere que puedas ser libre para operar en todas las áreas. Esta mujer entró con una mala fama y salió con la salvación que ella quería recibir. Fue la única en la historia de esa casa, el fariseo no fue el protagonista, aunque era su casa. Ella se fue a la casa del fariseo, no siendo invitada, y se convirtió en el centro de la historia. Por un acto de honor, y fue reconocida por su fe, y no por su mala fama. En la mente de Jesús, lo que quedó fue su fe. Y su fe hizo que se deshaga de su mala fama. ¿Qué destruye tu pasado? Porque, mis amados, a veces yo asumo que este asunto del pasado ya está resuelto. Pero al escuchar a algunos que ya tienen tiempo en la iglesia, me doy cuenta que a veces ahí nos atoramos otra vez. O de alguna manera, el enemigo logra meternos otra vez a ese remolino del pasado. El pasado, ¿quedó resuelto o no? El problema de las, voy a avanzar ya en otras escrituras. El problema de las heridas del corazón, es que a diferencia de las heridas físicas, pues las heridas del corazón no se ven. Y por un tiempo, son más fáciles de maquillar. Nosotros estamos acostumbrados con las heridas físicas, a adaptar nuestra vida a una herida, en lugar de resolverla. ¿Qué es lo que hacemos cuando traemos mal a una muela? No, es cierto. Eso es lo que hacemos. Lo primero que hace no es ir al dentista. Lo primero que hace es masticar del otro lado. ¿Qué pasa si tienes un brazo que te duele? Pues usas el otro. ¿Qué pasa si te duele el pie? Pues ahí medio cojeando, ahí media te las arreglas, ahí media... Pero no vas al doctor. Hasta que de plano ya no haya remedio, ¿verdad? Te pueden revisar y decir, el colesterol está alto. Yo le recomendaría que de una vez se cheque el corazón, porque si no usted sabe, puede ser que de aquí a un año usted tenga un ataque cardíaco. Ah, pues haz de cuenta que te dijeron, ¡Entrele a los pasteles! Sales de ahí y te empacas uno. Hasta que ya te empieza a doler el brazo, hasta que ya sientes que el corazón se para, hasta que te viene una película de toda tu vida en la mente y vas a emergencias y dices, ¡ah, ahora sí! Aparentemente, en lugar de atendernos rápido, tenemos una costumbre de adaptarnos alrededor de una herida o un dolor. No nada más físico, lo hacemos también con el corazón. Y yo le voy a decir algo, Iglesia. A menos de que ustedes vean otra cosa, y estoy abierta totalmente a los conocedores de la Escritura que me ayuden si estoy mal, pero a menos de que esté leyendo mal, la sanidad no sucede en automático. La tienes que atender. El Señor Jesús no pasaba por las aldeas y de pronto todos los enfermos de todas las casas eran sanados. Los traían a Él. Yo tengo una mano seca. Vamos con el Señor Jesús. Yo tengo a un amigo que no se puede levantar de la cama. Vamos a llevarte con el Señor Jesús. Yo tengo un flujo de sangre. Voy a tocar su manto. Mi hermano está muerto. Traigan al Señor Jesús. Y si no era físicamente, tenían que sacarle una palabra, como lo hizo el centurión romano. No necesito que vayas a mi casa. Con una sola palabra tuya se resuelve el problema. ¿Cómo se resuelven las heridas del alma? Piénsenlo. Porque esto de la sanidad física lo resolvemos rápido. Por las llagas de Jesús de Nazaret fuimos nosotros curados. Ok. ¿Cómo resuelvo eso que todavía trae heridas? Para empezar, ¿cómo sé que todavía no está sano el asunto? Porque todavía lloras. ¿Cuál es la diferencia entre una herida abierta y una cicatriz? Que la cicatriz tiene el recuerdo, pero no el dolor. Yo tengo cicatrices. Yo tengo más marcas que el tigre, hermano. De chiquita me caía hasta parada. Entonces, si usted me dice, ¿por qué tienes esto aquí? Uy, pues esto fue por un columpio. ¿Y aquí qué? No, pues esto fue por... Me fui de boca, las escaleras. ¿Y este por qué? Por otras escaleras que también me fui de boca. Estoy marcadita. Pero si usted toca, no duele. Y si le hablo de ese suceso, no me pongo a llorar. Sí me acuerdo, pero ya no duele. Cuando el recuerdo todavía trae dolor, esa herida no se ha atendido. Y lo que acostumbramos es que aprendemos a vivir con ella. Adaptarnos como la muela, como el pie. ¿A algunos les ha pasado que traes una pierna en el zapato y te da flojera sacártela? ¿Cuántos de aquí han caminado con una pierna en el zapato? Por horas, yo sí. Y tú dices, ¡quítate el zapato! Pero de aquí hay que te quitas el zapato y luego las mujeres que nos ponemos medias, ¡uf! Entonces de aquí hay que te quitar la... ¡Ay, no! Es todo un problema. Entonces, ¿qué haces? Pues aguántate la pierna en el zapato. ¿Saben qué? Esto de acostumbrarnos a las heridas es algo muy común. Es una práctica incorrecta. Hay que atenderlas y no asumir que en automático desaparecen. Porque no he visto en la Escritura nada en automático. Nada. Lo tienes que atender. Y hoy, ese es mi deseo. Porque voy a continuar hablando del honor y no quiero estarme topando con pared, con un obstáculo contra ustedes cada vez que hablo del tema. Porque tienen un letrero que dice, ¡Ay, yo quisiera, pero no puedo! ¡Ay, yo quisiera, pero no puedo! Entonces, vamos a quitar lo que estorba para hacerlo. Antes de que se nos caiga el matrimonio, el negocio, las finanzas, porque si algo estorba, se quita. Si quieres, ¿verdad? ¿Sí conocen el aspecto cómodo de una enfermedad o no lo conocen? Hay un aspecto cómodo en la enfermedad. El paralítico de la puerta del Templo La Hermosa. ¿Lo dije bien? El paralítico en la puerta de la hermosa. Así se llama la puerta. El paralítico que ahí estaba. ¿Qué pasaría si es sano? ¿De qué vivía ese paralítico? De las limosnas. De las limosnas. Y si sana, ¿qué va a tener que hacer? Oigan, este país es tan padrísimo. Usted nada más pida incapacidad. ¿Quién quiere sanidad en este país? No, al contrario, estamos viendo a qué carro me la atravieso ahorita. Unas vacaciones. Una incapacidad, ¿no? Y algunos de plano mejor siguen usando su yeso para que en cuanto llegue, le diga, oh, oh, todavía, todavía duele. Necesito una semanita más. La incapacidad trae ciertos tantos beneficios. Por eso el Señor Jesús en algunas ocasiones no asumía que la gente quería ser sanada. Y preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Sabes qué pasaría si el Señor te sana? ¿Te quitaría las excusas? ¿Y tú por qué rechazas a tu marido? Ay, como usted que no hubiera niños, pero hay niños. ¿Cómo? ¿Y tú por qué rechazas? Usted sabe a lo que me refiero. Ay, es que cuando era chiquita, ay, pobrecita, con razón. Y la otra dice, me zafé. ¿No? Y luego llega el esposo y dice, amor, ¿por qué? No me levante la voz porque me hace recordar cuando el otro día... Entonces, el esposo tiene que hablar bajito porque le hace recordar cuando el otro... ¿Sabes qué pasa? Si Dios te sana, te quita las excusas. Y yo quiero que ustedes decidan. ¿Prefieres ser sano y no tener excusas y adquirir la responsabilidad que uno sano adquiere? Porque eso sería quitarte tu historia. Y yo le preguntaría a usted, usted, sin su historia, ¿qué es? ¡Oh! La historia te hace el protagonista en las conversaciones. Nadie te pela. Nadie te pela. Y de pronto dices, a mí me abandonó mi papá. Cuéntanos. Y ahí viene. Y todo el mundo, ¡ay, ya supiste! ¡Ay, cuéntale a ella de tu niñez! Usted también venga. Cuéntale. Y ahí tenemos al circulito. Se lo digo porque yo lo practiqué. Nadie me pelaba hasta que les decía de que no conocí a mi papá. ¡Oh! Se convertía en la historia. ¿No conoces a tu papá? ¿Pero cómo que no conoces a tu papá? Entonces, era la historia favorita. Y si Dios te quita tu historia, ¿con qué te quedas? ¡Ay, no! Mejor que nos deje así. Pues sí. Porque entonces sigo con historia. ¡Me puedo seguir haciendo la víctima! ¡Requiero que todo mundo me comprenda! ¡Mujeres! Ese rollo que tienes se quita. Y en lugar de ser la víctima de las circunstancias, es el aplauso más terrible que he oído. El Señor nos llamó a ser más que vencedores. No hay nada que vivas que no se puede vencer, pero lo tienes que atender. No es en automático. ¿Y cómo se atiende? Aquí es el punto donde yo quisiera que ustedes piensen y digan, bueno, ¿cómo atendió las otras heridas? Las físicas. A menos que ustedes piensen que en el caso emocional, en el caso del alma, Dios opera diferente. Pero vamos a ver algunas escrituras. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo a dónde vamos? ¿Ok? Vamos quitándonos excusas. Cuando escuchamos el Evangelio y vemos lo que ya se resolvió, tengo que llevarlo no resuelto y decir, Dios, yo necesito esto resuelto. Para ya no tener excusas, especialmente en el área del honor, en el área del matrimonio, en el área del trabajo. Por un jefe que te trata mal, ya tratas a todos los jefes mal. Por un jefe que un día no te pagó, a todos ya, en lugar de ponerte a sus órdenes, ya entras con amenazas. ¿Y me va a pagar o qué? ¿Traes? Por un tipo que te maltrató, ahora todos los hombres están contra ti. Eso nos genera un problema y si estamos batallando con eso, iglesia, es que lo que Jesús de Nazaret ya resolvió, nosotros no nos lo estamos apropiando. ¿No? Y yo no quisiera que tratemos un año más completo donde todavía cargas con el pasado, no sé qué parte de nueva criatura todavía no entendemos y qué parte de las cosas viejas pasaron, no entendemos y qué parte de no traigas a memoria. ¿Pero qué? ¿Qué hacemos entonces? ¿Las hundimos? No, simplemente se sanan. Pero algo no sanado, aunque lo quieras olvidar, va a seguir dando lata. ¿Qué pasa con una herida que no se atiende? ¿Alguien sabe? Se infecta y después de infectarse ¿qué le pasa? Se gangrena y después de gangrena ¿qué sigue? Entonces, ignorar una herida no la resuelve. hay que resolverla. Y mis amados, nos podremos quitar el orgullo y decir ¿eh? ¿eh? ¿herido yo? Yo nunca he visto un problema en las enfermeras con emergencias convenciendo al enfermo de que está lastimado. Generalmente en emergencias llegan anunciándolo. En las heridas del alma llegamos tapándolas. Háganme el favor. No sanan en automático. Y si hay lágrimas todavía hay dolor. Y si todavía hay dolor es porque todavía no está sano. Y si todavía no está sano hay que atenderlo. Porque nos va a volver a causar problemas. Y nos va a volver a causar problemas. Y vamos a estar cojeando la misma pata. Y yo creo que es tiempo de vencer. No de ser vencidos. Vamos a ver las escrituras porque me queda poquito tiempo. Salmo 147.3 Yo le pido al Espíritu de Dios que nos abra nuestro entendimiento y que estas preciosas escrituras lleguen a lo más profundo del corazón y resuelvan. Resuelvan. Él sana. ¿A quiénes? a los que tienen otro corazón y les venda las heridas. Ok. ¿Podemos leer todos juntos el versículo 3? ¿Qué dice? Él sana a los que tienen otro corazón y les venda las heridas. Él solo sana las enfermedades físicas. No. Él sabe que te rompieron el corazón. sí. ¿Y qué hace? Lo sana. ¿Y qué hace con las heridas? Las atienda. Las atiende. Las atiende. Pero no he visto que suceda algo en automático. Entonces, yo les animo, mis amados, porque yo sé que en estos días, y quizá este tema sea para dos o tres, no más, los demás se ven así como medio somnolientos. Pero yo quisiera que ahora que estamos con el tema del honor, que tú te has dado cuenta de que te cuesta mucho trabajo, quizá necesites decir, Dios, ¿qué hay de mi pasado que estorba? Algo está estorbando aquí. Porque esto del honrar, sí lo quiero hacer, pero algo me estorba. ¿Qué estorba? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Sí, atiéndelo. Tienes un sanador. Él sana el corazón roto y él venda las heridas. Vamos a ver el Salmo 34, 18. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Está cerca, pero no actuando en automático. Porque si fuera un automático, los que ya tienen años en el Evangelio, pero no se han atendido las heridas, ya hubieran sido sanados desde que... Pero no es en automático. Tiene que ir creciendo la fe en las áreas donde la necesitamos. Y quizá tú ya estás convencido de que Dios puede sanar una pierna rota o puede sanar un brazo o puede sanar un tumor, pero puede sanar un corazón roto. No, ignóralo. No andes por sentimientos. Oye, espérate. Sí, no debemos andar por sentimientos, pero eso no significa ignorar una herida. A menos de que ustedes digan, la Biblia dice que ignores tus heridas. No, él dice que él está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos. y yo quisiera que hoy si tú identificas eso dentro de ti acudas a tu sanador y le heito estás cerca y vengo a ti a que resuelvas este asunto de un corazón hecho pedazos y sé que ser sano me va a quitar todas las excusas. Ya no voy a tener razones para ser irrespetuoso, ya no voy a tener motivos para no tratar bien a mi esposo, ya no voy a tener motivos para no ser atenta, estoy hablando nada más de las mujeres, ya no voy a tener motivo para ser celosa, es que mi padre le puso el cuerno a mi madre por eso soy celosa. Bueno, y si Dios sana eso, ¿qué razón vas a tener para seguir siéndolo? Ah, pues ninguna. Entonces, pues ya no voy a ser celosa y ya. ¿Quieres ser sano? ¿Y estás dispuesto a abrazar la responsabilidad que eso conlleva? Hay personas que fingen, bueno, no fingen, pero tienen más bien enfermedades psicológicas porque quieren llamar la atención. Desafortunadamente, sólo cuando está la mamá enferma o el papá enfermo es cuando los atendemos y si no se enferman ni les llamamos, entonces se la pasan enfermos, pues sí. Pero lo llevo al doctor y no tiene nada, pues no, no tiene nada. La enfermedad trae ciertas comodidades. Solamente cuando estoy deprimida me hacen caso, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues deprímete, pues ya sabes que funciona. Cuando estoy sano y fuerte, nadie me hace caso. Es más, me tiran todos sus problemas encima, al cabo tú puedes. ¿No les ha pasado eso? Sí, sí les ha pasado, yo sé, pero no quieren decir nada por el de junto. No, tú sí puedes, toma todos los problemas. Estás cargando, pero como estás fuerte, estás sano, estás bien, tienes tu fe fuerte, estás confiando en la palabra de Dios, todo el mundo dice, oh, tú sí puedes. Entonces dices, no, ojalá y me pudiera ir al hospital tres noches y así nadie me dice nada. Fíjese. Y uno empieza a pensar, mejor sería no ser el sano. Ay, a lo mejor a mí nada más me pasa de manos, pero están en la cara. ¿Están aquí? El Señor está lejos o está cerca? Cerca. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Y qué va a hacer con tu esperanza? ¿Y qué va a hacer con el corazón hecho pedazos? Va a sanar el corazón y atender las heridas. ¿Quieres ser sano? Salmo 51 17 ¿Estamos aprendiendo? Todavía no quiero otro borrachín. Dice, no, yo sigo tomando porque mi padre era alcohólico y me golpeaba cuando era niño y, ok, si Dios te sana de ese recuerdo, ¿qué razón tendrás para seguirle? Se te acabó. Y a cambiar de amigos y a cambiar de vecindario porque ya no tienes quien te pele. Pues sí. ¿Quieres ser sano? Ay, es que si ya no tengo mi historia ya no voy a tener que contar. Pues, cambia de historia. Vamos a ver un aspecto muy precioso que es la vulnerabilidad. Alguien día fuerte, vulnerabilidad. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Cómo explicar eso? Voy a asumir tantito que lo saben y si no, hay que investigar su significado. Pero la vulnerabilidad es cuando no te molesta o no te importa mostrar que algo duele. Y a veces preferimos ocultar la vulnerabilidad. Se podrá buscar en el diccionario qué significa ser vulnerable. Dice aquí, las ofrendas a Dios. Él toma esto como una ofrenda. Una ofrenda a Dios es el espíritu dolido. Tú no desprecias o Dios al corazón hecho pedazos. Y él está diciendo a Dios, a mí me encanta cuando tu corazón en lugar de cerrarse en su dolor, porque las personas actúan muy chistoso cuando están dolidos. Hay algunos corazones que se cierran. Hay algunos corazones que no les importa ser vulnerables. Hay unos corazones que si se sienten mal te dejan de hablar o te empiezan a maltratar. Te gritan. Hay otro corazón que te diría ¿sabes qué? Lo que acabas de hacer me lastimó. Eso es ser vulnerable. Que no tengas ningún problema por expresar lo que hiciste me dolió. Tu actitud me humilló. Me hace sentir mal. Me pusiste muy triste. Eso es de un corazón. Aquí dice dolido. No me gusta mucho esa expresión. ¿Encontramos lo que es vulnerable? Puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Puede ser herido recibir lesión física o moralmente. Pero ¿qué será vulnerabilidad? Puede ser herido. Te tomas ese riesgo. ¿Sí? Se toma uno ese riesgo. Y si te rechaza pues ni modo. Y si te contesta feo no vas a la defensiva no es diferente a vulnerable. Vamos a ver qué es vulnerabilidad. Pero van a tener que ayudar con buenos diccionarios después. Las ofrendas a Dios son el espíritu dolido. Tú no desprecias o Dios al corazón hecho pedazos. ¿Podemos ver un compare mamita? ¿Alguien más que pueda buscar en su diccionario ayudaría para que Cristi no tenga que hacer toda la vez? Dice el sacrificio que te agrada mira esto es un espíritu quebrantado. Hoy tuve una situación con una preciosa dama que me está escuchando porque ella se sintió tan frustrada de no poder llevar a cabo una instrucción de su jefe se sentía la ignorante la peor y me llamó y me dijo es que me siento tan ignorante tan frustrada siento que no sé nada me siento así chiquitita me siento tan mal de no poder resolver este problema que vergüenza no sé qué hacer y estaba llorando y entonces pasaron las horas y le dije ya viste a tu jefe si, si ya lo vi y que te dijo nada no me preguntó por el asunto yo pensé que me iba a preguntar no me preguntó nada nada más me abrazó y yo estaba esperando y ya no pasó nada no, ya no dije nada él no me dijo nada yo no dije nada y dije wow ese abrazo hubiera sido una gran oportunidad para mostrar un corazón quebrantado y ella dijo a ver ¿cómo es ahí? sí porque quizá ¿saben qué sucede con un corazón quebrantado? que al paso de los días se te quita ese sentir entonces tengo que pedir perdón le voy a llamar le voy a pedir perdón y pasan las horas no, no fue para tanto ¿para qué le voy a pedir perdón? no, nada más fue mi culpa pensándolo bien y ya no pasó nada se acabó el momento para demostrar un corazón quebrantado y yo les digo una cosa mis amados un corazón quebrantado tiene un aroma precioso siempre pero casi nadie se anima a mostrarlo menos en el matrimonio menos con los demás eso es a lo que yo me refiero cuando digo ni siquiera en la alabanza pocos veo que lloran por él quebrantar su corazón ante Dios menos con los demás ¿a alguien aquí no les gusta que los vean llorar? salud a los varones ¿qué pasó con eso? todo niño llora y estoy hablando de los niños varones hasta que un día un papá le dijo no llore solo las mujeres chillan y entonces lo que era natural diseñado por Dios para desatar y eliminar frustración eliminar estrés eliminar el cargo el peso en el corazón la opresión que se llama lágrimas lo natural algún hombre inteligente le dijo a ese chiquito no llore y ese niño aprendió ¿sabe a qué? a tragarse el dolor ¿en qué se convierte un hombre estoy hablando a los varones aunque no me pelen ¿en qué se convierte un hombre que no dejaron llorar de chiquito? en lugar en lugar de soltar la frustración vía la vulnerabilidad y vía las lágrimas ¿sabe cómo la suelta de grande? vía el enojo así que los varones que tienen problemas de enojo analiza lo que pasó de chiquito alguien te dijo usted no llore no es vieja y entonces lo que era normal para expresar el temor para expresar frustración para expresar dolor alguien te dijo no puedes usar ese mecanismo y se empieza a acumular y en el crecimiento sale por otra válvula que nunca debería de salir y es por el enojo ¿qué hacemos? hay que abrir la otra que se tapó ya estoy hablando en términos de plomería hay que abrir la otra que se tapó y hay que decirle Señor vuélveme ese corazón vuélveme ese corazón vulnerable a ti porque el Señor Jesús mis amados y no hay hombre como Él Jesús lloró públicamente sin problema ¿qué es vulnerabilidad? ¿ya sabemos? ¿quién sabe? la vulnerabilidad humana es el grado en que las personas pueden ser susceptibles susceptibles mira susceptibles ok puede ser está un poquito difícil para mí expresarlo pero puede ser una habilidad para expresar el dolor es expresar el dolor por lo que estás viviendo y no tienes ningún problema por expresarlo estás dispuesto a expresar si alguien te hace daño lo expresas y no te da miedo eso no sé si los confundí más perdónenme ok otra otra que dice frágil débil indefenso delicado frágil débil indefenso delicado desválido abandonado o sea uno no tiene problema en abandonarse en emociones en mostrarse frágil en lugar de mostrarse duro si vemos la diferencia y el señor jesús nos puso una imagen pero casi nunca la vemos dice deben de ser mansos como palomas si hay algo frágil en esta tierra es una paloma pero astutos como serpientes esas dos características deberían de ser un balance es esa vulnerabilidad y al mismo tiempo esa sabiduría ese filo el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú Dios no desprecias a quién al corazón quebrantado y arrepentido entonces esta preciosa le dije qué lástima que no te animaste a ser vulnerable porque ella guarda su reputación antes que todas las cosas cómo me va a ver llorar cómo va a darse cuenta cómo me siento por dentro y bueno un montón de rollos y después de hablar ella es una persona que escucha instrucción se abrió una oportunidad con su jefe y se le puso delante y lo tomó de su mano y le dijo me siento tan mal porque esa instrucción que usted me dio no la puedo hacer no tengo ese conocimiento no tengo ese nivel me siento muy mal me siento mal me siento ignorante me siento mal el jefe la abrazó dijo no te preocupes eso que acabas de hacer tiene mucho valor para mí vulnerabilidad ¿qué es lo opuesto? ¿qué ponemos? una cara de orgullo ¿lo pudiste hacer? no, no lo puedo hacer y si quiere que me corra buchila ese corazón Dios desprecia ¿sabían qué corazón es que Dios desprecia? ¿cuál corazón? al altivo y arrogante y casi siempre va a funcionar en el lado opuesto por eso el altivo el orgulloso el arrogante no pueden honrar ay mis amados si estamos ya se me fue el tiempo ok el espíritu compungido es el sacrificio más grato para Dios no despreciarás oh Dios el corazón contrito y humillado vamos a ver más abajo para ti la mejor ofrenda fíjese que hermoso en este texto es la humildad tú mi Dios no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente el otro corazón si se desprecia vamos a ver ¿me dan ¿me dan 10 minutos? sí ok gracias Salmo 51 17 ese es el que acabamos de ver perdón vamos a ver a Hechos 10 38 tengo una herida vamos con el Señor vamos a decirle vamos a decirle el problema vamos a platicarlo con Él Él sana la situación dice ¿sabéis que Dios llenó de poder llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que éste anduvo haciendo el bien y sanando a cuantos sufrían bajo el poder del diablo vamos a ver en la traducción Reina Valera por favor sanaba fíjese bien sanando a todos los oprimidos por el diablo si hay un género que ha pasado por mucha opresión por generaciones es la mujer y Dios la saca de esa opresión para ponerla en su libertad para que siendo libre pueda honrar por eso una mujer sanita se expresa uff sin problema no tienes miedo que se aproveche miedo miedo tiene que tener él porque yo soy hija de Dios pero no andamos como gatúbelas defendiéndonos otras olas con uñas y dientes no mis amados una hija de Dios sabe quién es su defensor entonces ella es libre para honrar es libre para honrar que que pasó que obstáculos hay hay que analizarlos que todavía estorba que no ha sido sanado él sana eso vamos con el señor porque él lo sana lucas 4 18 el espíritu del señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a qué a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos vista a los ciegos poner en libertad a los oprimidos los asuntos del corazón mis amados están en la agenda divina vamos al señor y lo que está estorbando para poder ser las mujeres que nos podemos expresar ante el esposo ante el jefe ante la autoridad con libertad sin problemas sin sin complejos vamos al señor no sé si alguien aquí ha tenido una experiencia que Dios haya sanado su alma yo sí dos situaciones drásticas una fue mi papá ya se los he platicado y otra fue el complejo de víctima cómo me lo resolvió lo de mi papá me lo resolvió con una palabra alguien día fuerte una palabra y lo del complejo de víctima Dios me lo resolvió con una palabra día fuerte con una palabra cómo resolvió el señor la muerte de Lázaro con una palabra cómo resolvió el señor que el el hombre de la mano seca si lo quieren ver en Marcos 3.5 sanara con una palabra y casi siempre la palabra es una instrucción en sentido opuesto ¿qué le dijo al de la mano seca? algo imposible de hacer ¿qué le dijo? oiga él hubiera dicho si pudiera lo haría me estás diciendo sí pero cuando Dios da una orden esa orden tiene el poder para que la llevemos a cabo la orden día fuerte la orden día fuerte el poder está en la orden cuando crees la orden el poder lo recibes ¿cómo sanas las heridas del alma? con órdenes iguales estira tu mano y el poder llegó cuando creyó en la orden ¿cómo? ¿cómo resuelve la del alma? cuando dice ama es una orden pero esa orden es al alma perdona son palabras que si las creo y las recibo como yo te perdoné quiero que tú perdones ah caray tendré una lista a lo mejor de quienes no he perdonado y el Espíritu de Dios ayer a una de nuestras preciosas damas a las diez y media de la noche se lo hizo ver hay un grupo de personas que no has perdonado es tiempo de hacerlo aquí está la herramienta una palabra resuelve el problema a mí me lo resolvió Hebreos 12 el complejo de víctima para quien cogía esa pata ahí está Hebreos 12 yo solamente llevé mi alma al Señor por una instrucción y ya con eso me voy a callar porque no quiero tardarme más pero perdónenme por el tiempo por una instrucción el Obispo Saúl ¿sabían que su mentor o su pastor ve más que ustedes? y yo les estaba platicando mis situaciones al Obispo y el Obispo me dice hermana usted tiene un problema usted tiene un complejo de víctima ah como me dolió yo dije ¿yo? yo víctima yo sí un complejo de víctima y a mí me encantaba porque el Obispo Saúl tenía esa libertad de hablarme así así abiertamente y esa palabra no causaba en mí una ofensa causaba que yo fuera el Señor con un espíritu contrito y humillado y llegaba con el Señor y decía Señor tengo un complejo de víctima me lo dijo mi pastor necesito que tú me lo quites nunca llegué diciendo no sé por qué el pastor me dijo no, 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 no si mi pastor ve algo que yo no veo yo inmediatamente voy al Señor con el punto de vista del pastor si el doctor dice que tengo mal algo seguramente lo tengo si mi autoridad espiritual ve que traigo algo malo seguramente lo traigo aunque no lo vea yo no lo veía pero se lo llevé al Señor le dije Señor traigo un problema mi pastor dice que tengo un complejo de víctima necesito que me lo quites yo no lo veo pero necesito que tú operes en mí pasaron los días hermano Pablo imagínese fui a Vallarta un día estaba yo tan tranquila pero ya le había dicho algo al Señor y de pronto un hermanito que iba viajando con nosotros estábamos en una pizzería me dice ay pastor descubrí una traducción bíblica muy hermosa que no sé qué sí hermano sí cuál es The Message oh sí, sí ah qué bien a ver qué estás leyendo lémelo y ahí estoy comiendo mi pizza empieza a hablar mis amados a leer la escritura línea por línea y literalmente era como si el Espíritu de Dios hubiera metido su mano a las profundidades del corazón y me hubiera sacado una raíz que lloré como cuando matan a los cochinitos parecía yo una loca todo el mundo sé qué pasó y no podía contenerme lo único que les digo es una palabra resolvió mi problema que sanó una mano seca una palabra que sacó a Lázaro de la tumba las palabras que sana el alma pero atiéndete Proverbios 4.22 dice cuál es la medicina mis amados el único responsable en tomarle la medicina somos nosotros vamos con el Señor vamos a llevarle nuestras heridas vamos a hablar con él vamos a ser vulnerables vamos a llevarle al Señor un corazón contrito y humillado no orgulloso ni a la defensiva sino decir Dios yo tengo un problema con esto del honor hay heridas todavía necesito que tú me las resuelvas y sabe qué va a hacer el Señor va a enviar su palabra y esa palabra al que la cree le da el poder para llevar a cabo lo que no podías hacer antes no podía atender a mi esposo como él se merece oh el Señor te va a sanar lo que estorba para que ahora lo puedas hacer pero no adaptar la vida a una herida y perderte recompensas para siempre yo no sé usted pero yo no lo haría atiende a mis palabras hijo mío préstales atención jamás las pierdas de vista grábatelas en la mente ellas dan vida y salud y qué salud diga fuerte salud donde no haya salud ellas dan vida y salud a todo el que las haya la traducción Reina Valera en el 22 por favor que dice hijo mío está atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y qué y medicina a todo su cuerpo última escritura ahora sí se los prometo Isaías 61 están aprendiendo mis amados sabes que tu marido no es tu sanador ay es que no me comprendes mis amados ríndete quién sabe quién se casó para que se le sanaran las heridas ya te diste cuenta que se te hicieron más sí no el matrimonio no es para sanar heridas no cuidado la palabra bueno ya no voy traducción palabra de Dios para todos y aquí vamos a terminar ya ahora sí prometido ya el Señor ha puesto su espíritu en mí porque me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres sanar a los afligidos anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará me eligió también para consolar los que están tristes es la profecía de Jesús de Nazaret este es el llamado de Jesús de Nazaret os enviaré un consolador para darle al pueblo afligido de Sion para darle al pueblo afligido de Sion una corona en vez de cenizas aceite de qué alegría en vez de luto vestido de alabanza en vez de espíritu triste o sea Dios va a las situaciones donde hay tristeza hay luto hay aflicción ellos serán llamados robles de justicia la planta gloriosa del Señor Padre precioso Dios tú fuiste quien envió a Jesús de Nazaret a morir en la cruz del Calvario para sanar todas nuestras heridas todas nuestras enfermedades físicas mentales y emocionales todas nuestras dolencias y yo te pido Dios en el nombre de Jesús que en esta noche que no pase de esta noche tú abras los ojos a esta preciosa iglesia si hay heridas que se deben de atender no ignorar sino atender acudir a tu preciosa palabra que es la medicina y ver que cuando tú nos das una orden esa misma orden nos está dando el poder para salir de la enfermedad a la sanidad la misma orden nos está dando el poder la misma orden nos está habilitando para poder hacer lo opuesto lo que no podíamos hacer señor que órdenes le has dado al corazón para salir de una situación de tristeza de aflicción de dolor las órdenes que le diste al cuerpo físico ayúdanos a ver también las órdenes que le diste al corazón para que sea sano padre tú conoces el corazón de los que están aquí presentes y yo te pido en el nombre de Jesús que no los dejes dormir hasta que tome la decisión de atender heridas que impiden que seamos libres para honrar las mujeres que están en este lugar yo quiero que se pongan de pie por favor todas las damas todas las damas se ponen de pie y voy a pedir a otra mujer si tú te acercas a otra mujer por favor que no haya una mujer solita quiero que te acerques a otra mujer las mujeres los varones permanezcan sentados acércate a una mujer pon tu brazo en su espalda y abrázala fuerte como diciendo no estás sola y Dios puede resolver este asunto y yo quiero que las damas repitan conmigo esta tarde tomo la decisión de llevar mi corazón al Señor decido vivir una vida sana y voy a tomar responsabilidad para honrar como un sano honraría en esta tarde oh Dios muéstranos en el corazón que estorba para que pueda honrar en todas las áreas hoy muéstranos ayúdanos a ser mejores esposas a ser mejores esposas a ser mejores mamás a ser mejores jefas a ser mejores empleadas a ser mejores hijas a ser mejores ovejas quita lo que estorba lo que impide que tu favor llegue a nosotros quita las actitudes que te desagradan quita las actitudes que deshonran ayúdanos tú eres nuestro sanador vamos a atender cualquier herida que esté estorbando te la llevaremos a ti porque tú eres nuestro sanador en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte amén vamos a dar un aplauso a todos al rey de reyes y señor de señores aleluya padre gracias gracias por esta preciosa iglesia yo sé que todos los varones han recibido de ti en esta tarde oh Dios y mientras influimos sobre las damas causaremos un cambio en el honor que los varones merecen padre yo te doy gracias por los varones de esta iglesia y yo te pido Dios que les hables para que tomen su lugar en el hogar en la iglesia y en la sociedad que tú les has dado ayúdanos oh Dios a honrar en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte amén aleluya mis amados es tiempo de dar discúlpeme por favor por haberme pasado tanto tiempo de verdad necesitaba llegar a ese punto en la escritura y les agradezco tanto 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 por su paciencia quisiera que los que no tienen un sobre levanten su mano para que les pongan un sobre en su mano alguien falta de un sobre vamos a preparar nuestra ofrenda y en cuanto la tengamos lista vamos a orar ahora en lugar de orar antes de prepararla vamos a orar después porque quiero ponerme de acuerdo con lo que anoten en su sobre en la parte de atrás anota que esperas que Dios haga a tu favor anótalo vamos a poner una expectativa en nuestra semilla y vamos a honrar a esa sociedad que nos va a dar lo que es nuestro Padre precioso Dios levantamos nuestra semilla delante de ti y te damos tantas gracias por el privilegio de dar tú has puesto esto en nuestras manos se llama semilla tú eres el que da semilla al que siembra y hoy somos los sembradores que soltaremos esta semilla y le damos la orden de regresar a nuestra vida en forma de cosecha semilla ve y multiplícate en el nombre de Jesús y en el área donde ellos más la necesitan me pongo de acuerdo con ellos que ahí llegará en el nombre de Jesús y lo hacemos con alegría oh Dios porque tú amas al dador alegre y la iglesia dice un fuerte amén vamos a pasar gracias gloria a Dios por siempre vamos a ponernos de pie y vamos a dar un aplauso fuerte al Señor por nuestras finanzas aleluya iglesia Dios te bendiga y Dios te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz el ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda arma forjada contra ti no prospere Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies toda tu casa sea salva y tu casa no caiga el quite toda enfermedad del medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y el te dé el poder para hacer las riquezas y a partir de mañana iglesia veas maravillas en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte amén les amamos Dios les bendiga el domingo no se pierdan el servicio de la 1.30 gracias por venir que Dios les bendiga gracias Gracias. Gracias.